un proyecto departamental con una visión global. Con una visión global. La Universidad de Puerto Rico en Ares y Bonilla esta emisora se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Estás escuchando. Estás escuchando. Evolución musical. Evolución musical. Buenas. Bienvenidos un día más a Evolución Musical. Soy yo por aquí de nuevo Maribel con Javier Román. Pues Javier, ¿cómo te ha ido? Cuéntame. Bueno básicamente primero que nada emocionado porque ya tocaba otro episodio de Evolución Musical. Adivina cuál es este. Adivino. Se me olvidó. No embuste, embuste, embuste. Hoy nos toca abrir hablar de uno de los géneros. ¿Pero cuál es el episodio de hoy? Ah, el episodio es el número cinco. El número cinco. Sí. Gente, se lo acabo de chotear, ¿saben? Sí, bien duro. Gracias a Dios que la cámara no estaba prendida, pero ella ya como que mira, el cinco. El cinco. Es que mira, estamos en... a finales ya de semestre. Sí. Estamos ya finalizando, gracias a Dios, lo que es otro semestre más de nuestro bachillerato. Así que, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo están esas finales? Ya estamos ahí entrando a las semanitas. ¿No sé qué quieres saber? Bueno. Yo no sé si tú viste que va a salir una nueva película de Inside Out. Sí. ¿Viste el trailer? ¿Lo viste? Claro. Pues yo soy el nuevo personaje de la ansiedad. Eso soy yo. Sí, básicamente, sí. Yo creo que la mayoría de nosotros los que estudiamos estamos en las semanitas más ansiosas. Ay, Dios mío. Anhelamos Navidad y no por los regalos. Básicamente, es que queremos finalizar el semestre. Queremos descansar. En mi caso. Yo creo, ¿sabes qué? Siempre digo, yo quiero dormir. Entonces, cuando llegan las vacaciones, es donde más me desvelo. Me termino acostando a la una de la mañana, a las dos de la mañana. Bueno, pero para eso son las vacaciones. Y mi mamá va en el cuarto. Mira, ¿no nos piensas acostarte a dormir? Yo, no puedo. Es que venimos de amanecer, pero no como quisiéramos. Haciendo nada. Simplemente que nos amanecemos porque tenemos que hacer trabajos. Así que, parte de la vida universitaria y todo lo que nos están escuchando, sé que se van a sentir identificados con esto. Así que... Ah, y los trabajitos todos para la misma semana. Ay, Dios mío. Juraríanos que la universidad se pone de acuerdo, pero no. Sé que no. Es que básicamente estamos en lo último. El grupo secreto. Donde calculan y dicen, ok, vamos a torturarlos a todos en la misma semana. Pero eso no, eso son fantasías. Y eso son chismes de estudiantes. Chismes de estudiantes. Pero, pues nada, básicamente emocionado porque ya otro episodio más. Está acabando. Número cinco. No quiero que se acabe. Nos quedan cuántos, como dos. Yo creo que uno o dos más. Así que, lo que nos están escuchando, tienen que disfrutar estos últimos episodios y, pues ya tú sabes, apoyarnos. Y básicamente hoy... ¿El semestre que viene? Este no es el último semestre. No, no es el último semestre, pero ya después de las vacaciones, cogen un respirito de Maribel y Javier. Ah, no. O sea, cogen respirito diciembre y primeras dos semanas de enero, pero arrancamos después con la programación en febrero. Ahora ya está. Les voy a decir un secreto. No, no, no va a haber descanso. Imposible. Imposible. Pero básicamente, Maribel, cuéntame de qué vamos a estar hablando hoy y qué género es. Bueno. Al que vamos a estar abundando y irnos en ese viaje imaginando básicamente. Hay que aceptar que ayer hubo un pequeño debate en la biblioteca, cuando yo estaba haciendo el bosquejo, que, ajá, Javier jura y perjura que él no vio el bosquejo, pero él me vio hacer el bosquejo. Pero eso es otra discusión aparte. Este, pues íbamos a hacerlo de otro género. Podemos decirlo, porque como quiera vamos a hacerlo próximamente, que es el merengue. Queríamos hacerlo de merengue y nos pusimos a buscar y como que, este, estábamos ayer en el mood de bachata. Entonces, como que, ajá, estábamos en el mood de bachata. Y entonces Javier salta y dice, ¿por qué no nos somos de bachata? Y yo, ahora que no hemos buscado información ni nada, vamos a hacerle bachata. Y yo, pues dale, vamos a hacerle bachata. Y dale no. Básicamente, el que me conoce, a mí no me gusta tomar decisiones. Pues yo, me voy ajeno, me ajeno a eso y básicamente busco a mi amigo fiel, la ruleta en internet. Y pongo ahí las opciones, la tiro y la que salga, la que así que estaba. Yo soy más tradicional y a mí me gusta jugar piedra, papel o tierra. Va a decidir y él no, el que la ruleta. Esa pelea y así que la ruleta decidió que hoy fuera el género de la bachata. Pues fue el género que quería Javier Jomán. Ya está. Bueno, pues básicamente, ¿qué tal si? Cuéntame, ¿qué es la bachata entonces? Pues básicamente, mira, la bachata obviamente es un género más de los que conocemos musical, pero este se originó en aquí al lado, básicamente, en República Dominicana y tiene sus raíces, es como una mezcla de diferentes estilos musicales, como lo es el bolero, el son cubano y ritmos afroantillanos. Básicamente a lo largo del tiempo la bachata ha evolucionado y se ha convertido en uno de los géneros musicales básicamente más reconocidos populares en América Latina y en el mundo. ¿Qué tú piensas? Pues que otro género más que es caribeño. O sea, nosotros tenemos el sazón, ahí que está la cosa en el Caribe. Básicamente, si nos ponemos a pensar. Salsa, reggaetón, el merengue, el merengue y ahora la bachata. El son cubano. La bachata, así que tenemos, como tú dices, sazón. Sí, Latinoamérica lo tiene todo. Nos gusta la música, nos gusta estar moviéndonos, nos gusta, qué sé yo. Somos bien creativos. Y la mejor parte es que casi todos los géneros caribeños tienen como que influencia afro... Ay, Dios mío, ¿cómo es la palabra? Afroantillano. Ajá, afroantillano o de la afrodescendencia. Que, ajá, los tambores, la bomba, la plena, todos esos géneros. Como que nosotros, punto, punto y aparte, el Caribe y Latinoamérica son los que tienen el sazón. El sazón. Eso es así. Y mira, como dato curioso, básicamente, como otro género, la bachata sale de lugares, zonas rurales y gente marginada, básicamente. Sí. Y, pues, de ahí es que se desarrolla este género, disculpen, básicamente en el siglo XX. Yo, como le estaba comentando, fuera del aire a Maribel, desconocía o pensaba que este género, básicamente, lleva muchos más años, pero es un género, básicamente, del siglo XX. Full. Sí, de los 60, después que se derrocó a Trujillo, que era un dictador dominicano, un poquito de historia. Sí, básicamente se genera al principio de la década de los 60, inmediatamente después de finalizar lo que es conocido, la dictadura de Trujillo. Que, básicamente, Trujillo era este gobernante... Este dictador. Este dictador, ajá, que básicamente dentro de su gobierno... Tenía dominado por 30 años a República Dominicana. Exacto. Una persona con mucho poder, básicamente, que hizo mucho daño a lo que es República Dominicana. Y estuvo más de 30 años en este régimen de censura a la República Dominicana, básicamente. Y después, pues, que básicamente sale él, es que comienza todo el mundo a... Y ahí, yo te tengo un dato curioso. Cuéntanos. La primera canción de Bachata, que, pues, fue grabada, fue por el compositor José Manuel Calderón, obviamente, de República Dominicana, en el 1962. So, cuadra que el género haya empezado en 1960, aproximadamente, y que esta canción haya salido en el 62. Y él es uno de los pioneros, este, compositores y, pues, cantantes del género. Ok, interesante. Y, pues, como te mencioné, es bien raro. No raro, es simplemente que es curioso que salga también de las personas básicamente marginadas. Como el rock. Como el rock, el reggaetón. También. Son géneros que nacen de ahí y es bien interesante. ¿Sabes qué yo he aprendido de la música? Que la música emana de los sentimientos. Para Marita, o sea, yo, yo me llamo Maribel, me dicen Marita. Este, la música viene de lo más profundo del ser de uno. Entonces, tiene, tiende a ser ese puente entre lo que uno quiere decir y lo que uno siente que no puede decir. Y es un modo de expresión. Históricamente, la música se ha usado como una expresión cultural y social. Para hacer críticas sociales y, pues, realmente la música marca mucho la historia. Y marca mucho las generaciones. Porque, por ejemplo, la salsa y el rock, este, marcaron mucho a una generación. Y, por ejemplo, mi papá es de esa generación que la salsa marcó. Y que el rock, perdón, marcó. Por ejemplo, nuestra generación y la generación que va antes de nosotros. Este, el reggaetón es el género que ha marcado nuestra generación y a las que han seguido después de nosotros. Este, que para mí, la música es como que uno de los pilares básicos para la sociedad. Por ende, es, este, un medio de expresión. Y, entonces, no me sorprende para nada que lo hayan utilizado la, como que, estos estratos sociales. Luego de salir de, básicamente, de ese régimen, como mencionas, expresarse, liberarse de ese, de esa posible tensión. Pero, irónicamente, estaba leyendo, también censuraron a la bachata. Eso es así, porque, básicamente, era como hacer música de la clase más baja. Era mal visto, básicamente, por las élites culturales de Dominicana. Y, se tocaban en lugares, básicamente, humildes, como bares, cantinas y fiestas populares. Porque, no, no, no salía en la radio ni en la televisión. Básicamente, por eso, las élites culturales. Sí, lo mismo pasaba con el reggaetón y mira dónde ha llegado. Básicamente, y la bachata. Igual, son géneros que marcan. Porque, tocan temas que, quizás, uno no se atreve, o digo uno, pero estoy hablando en general. Que, a veces, uno no se atreve a decir cosas que, a través de la música, uno sí las puede decir, ¿me entiendes? Como que, o que tú mismo las compongas, o que otra persona, a través de su composición, tú te puedas identificar y digas, ok, este... Ah, Juan Luis Guerra, por ejemplo, tiene una canción, la de Bachata en fútbol acá. A mí me encanta esa canción. Y, como que, realmente, lo que esa canción dice es como que quiero bailar contigo a esta bachata allá. ¿Me entiendes? Como que, que quiero estar contigo. Como que si vamos a la síntesis. Este, para mí, como que todas las canciones de todos los géneros tienen algo que decir. Básicamente, y la... Básicamente, la temática de las letras de estas canciones, de las primeras bachatas, básicamente hablaban de... Sobre el amor, desamor, situaciones cotidianas, temas sociales. Y, pues, básicamente, se reflejaban a lo que era su realidad y vivencia en diferentes áreas de la clase trabajadora. Así que... Sí, y sigue el género siendo así. Porque todas las canciones son de amor y de desamor. La que más... Este, o de despecho, como quieran verlo. Oye, y si nos brincamos ahí. Bueno, vamos primero a los artistas. Como que yo hice una pequeña lista, una pequeña búsqueda exigente. Esto está influenciado por mis gustos y por mi papá. Este, hice una pequeña lista de nombres. A ver cuántos tú reconoces. Ok. Este, porque sé que a ti le gustó la bachata también. Pero esta lista es de personas... Cantantes de género de bachata. De bachata, básicamente... Son... Todos son... La mayoría de República Dominicana. La descendencia Dominicana. Bien. Este, Antoni Santos. Antoni Santos. Sí, sí. Sí, él es un duro. O sea, sus canciones más melancólicas no pueden funcionar. No, no pueden ser. Y Prince Royce. También. Pero él es más urbano. Sí, pero hubo... Recuerdo... No bien en qué año específico, pero... Básicamente la radio era... Prince Royce. Y... Ah, bueno. No me voy a adelantar, pero... Sí. El mi top de canciones... Hay una canción de él. Bueno, hay dos en realidad. Romeo Santos. ¿Quién no se acuerda de Romeo Santos y de Aventura? Dios mío. Si tú me llegas a decir que no sabes quiénes son, vamos a tener el problema. No, obviamente... Se acaba el programa. Obviamente sé quiénes son. Básicamente... Era la bachata que se escuchaba. ¿Y qué piensas de sus canciones y sus letras? En verdad, hay que dársela. El tipo está brutal en este género. Sí. Y pues, él básicamente... Tiene un... Timbre. Un timbre... Es reconocible. Tú no necesitas ver... Con escucharlo y sabes. Y pues, básicamente... Y... Este... A mí me sorprende lo camaleónico que él puede llegar a ser. Sí. Porque... Le ha brincado con muchos... A todos. Y... El reggaetón le queda bastante bien. Porque tiene colaboraciones con... Bad Bunny, Karol G. Tiene con Ozuna. Que... Ah, y con Arcángel también tiene una. También tiene... Básicamente... No se ha encerrado a lo que es la bachata nada más. Sino que ha ido experimentando. Pero ha delimitado su... Su expansión. Porque... No recuerdo bien. Pero el único género que yo sí tengo bien fresco que él ha participado es... En el reggaetón. Sí. Como que él no se mueve la bacha del reggaetón. Realmente pues no... No sabría decirte. Obviamente, pero... Eh... Podría ser que él sabe hasta dónde... Sí. Es cuestión de público y audiencia. No, y hay que ser realista, ¿no? Todo estilo de género... Sí. Tú lo logras... Su timbre de voz es de bachata. Y a lo más que se puede acoplar es el reggaetón que se le siente. Porque si te fijas, las bases que usan en las colaboraciones de reggaetón tienen siempre algo. Alguito de sencilla de bachata. No, y me atrevería a decir que es de los primeros cantantes del género bachata. Que básicamente se ha fusionado con otros cantantes porque quizás un mismo Antonio Santos, Zacarías Ferreira, Fran Reyes... Esta es la ley. Han hecho colaboraciones, pero básicamente con ellos mismos, con lo que es bachata. Y hay un disco, Utopía, de Romeo Santos, en donde él tiene colaboraciones con todos ellos. Con Luis Vargas, Fran Reyes, con Zacarías Ferreira, con Raúlín Rodríguez, Yoscar Sarante y... Ay, con Aventura. También tienen una canción. Ese disco está... Gente, de verdad. Si no les gusta, o les gusta, o quieren experimentar como que, ah, quiero escuchar más bachata, escúchense Utopía de Romeo Santos. Está súper duro. A mí me gusta un montón. Es como que tienes de todo y de todos en un solo disco. Como que ese es el disco. Para seguir con los que no mencioné, que así, este, Juan Luis Guerra, Leslie Grace, que no es full, full, full bachata, pero tiene varias canciones de bachata y de descendencia dominicana. Héctor Acosta, Leonardo Pan y Agua. El Torito. Sí. Este, y yo creo que eso serían como que todos los cantantes, porque ya mencioné cuando mencioné el disco. Había un dúo bien reconocido también, que estuvo bien pegado, Mochia Alexandra, que era básicamente en la área de la bachata... Romántica. Romántica. Que también estuvieron bien pegados. Me acabé de dar un viaje a mis siete años en la guagua de papi, en la chamba, el 30. El 30, pero yo sé que si digo así, no, nadie va a saber dónde es eso, pero en la área hay un sitio que lo dicen así, el 30. Y pues yo me acuerdo de ir con mi papá para allá, en su guagua, este... Escuchando Monchi y Alexandra. Sí, full. Sigue como una época que realmente estuvo bien pegado ese dúo. Y lo que se escuchaba en la radio era Monchi y Alexandra. Y tú que escuchabas, además de eso. Porque hay que destacar que Javier es dos años mayor que yo. Gracias por lo que toca. Alias Carl. Básicamente, mencionaste ahí realmente creo que todos los que yo escucho lo que es en el género bachata, creo que son los más reconocidos. Y cuál es... O sea, esto es una pregunta importante. ¿Cuál es tu mood para escuchar bachata? Como que tienes que estar en algún mood y si estás en algún mood, ¿cuál es el mood para escuchar bachata? Si voy a lavar el carro, tiene que haber bachata. Ese mood de limpieza. Ese mood de limpieza. Vamos a coger el cuarto, vamos a limpiar el carro. Tiene que haber bachata. Es ese género que te motiva a seguir ahí. ¿Bachata o merengue? No, bachata. ¿Bachata? Bachata, sí. Bachata. A mí, cuando yo voy a limpiar... Dios mío, ¿por qué yo soy así? Cuando yo voy a lavar el carro, yo de reggaetón. No hay break. Pongo bachata. Porque cuando... Por ejemplo, si voy a lavar el carro con mi papá, pues tengo que poner bachata o salsa. Pero Marita Sola, poner reggaetón. Lo siento. Me encanta la bachata. Y soy bien corta penas, pero mi mood es estar en mi cama o en mi carro, qué sé yo, en baja. Y ahí pongo la bachata y como que me voy en un viaje. Ese es mi mood. Ese es el mood. Básicamente mencionaste grandes artistas que se destacan en la bachata. Y no la mencioné, pero tiene un par de canciones en bachata que a mí me encanta. Este es Nati Natasha. Esa otra es bien camaleónica. Sí, tienen ese poder para poder viajar en diferentes géneros. Y tienen una voz. A mí me encanta como ella canta. No pierden esencia y puedes reconocerlos rápido nada más con escucharlos. Así que son grandes artistas. Y si hablamos de las canciones ahora, el top, la dinámica de todos los programas. Antes de eso, quería comentar ya para concluir básicamente lo que es historia. Básicamente, pues, como todos sabemos y es importante mencionarlo, que este género, a pesar de que sus instrumentos principales son quizás la guitarra, los bongoses, la guira, es un género que ha evolucionado y básicamente se ha integrado con diferentes géneros, como lo que es el pop, el rb y el hip hop. Y el reggaetón. Y el reggaetón, y entre otros géneros. Básicamente, podemos... Y otra cosa, perdón, es que me vino de momento. Porque me vino el nombre de Juan Luis Guerra de nuevo a la mente. Y dije, como que, ah, y también merengue. Porque Juan Luis Guerra brinca entre bachata y merengue. Como que es de los dos géneros, en realidad. Sí. No... Nada hace con la bachata, pero... Sí. Tiene esa sangre merenguera activa. Lo del merengue lo dejamos para el próximo programa. Para el próximo programa, ya está. Pues, la dinámica de siempre consiste en que Javier y yo vamos a hacer como un mini ping-pong de canciones y de artistas. Y vamos a ver en cuántas coincidimos y en cuántas no. Y entonces también como que discutir qué pensamos de las canciones. Que, pues, la dinámica de todos los programas. Yo quiero empezar. Dale. Bachata Rosa de Juan Luis Guerra. Está dura la canción. Básicamente, yo creo que si tú buscas la discografía de Juan Luis Guerra y de las canciones más top, es esa. Sale. Aparece en la lista. Es la primera de Apple Music. Cuando tú lo buscas, te bajas su nombre. Bachata Rosa. Tiene bastantes números. Pero en verdad es una buena bachata. Sí. Así que... Está bien. Empezaste bien. Empezaste fuerte. Pues, claro. Básicamente, una de las canciones así que podía estar en el top, Propuesta Indecente de Romeo Santo. Duro. Sí. Esa canción, Dios mío, la quemaron y la quemé. Es que esa canción era muy pegajosa. Yo me acuerdo que yo estaba como en intermedio cuando esa canción salió. Ya hablo. Me sentí vieja por un momento. Y otra canción así bien viejera y bien pegada para cuando yo estaba en intermedia, Corazón sin Cara de Prince Royce. Esa canción está dura. Esa, fíjate. ¿No te acuerdas? Le estoy dando... Fuera del aire. Te voy a poner la canción porque, disclaimer, nosotros no podemos poner canciones. No, los derechos de autor. Por los derechos de autor. Pero, este... Pero yo, yo doy... Obligatoriamente la gente... No, y las personas yo sé que nos están escuchando, si no saben una que otra canción... La buscan, la buscan. La buscan, así que... Probablemente, muchas de las canciones que hemos mencionado, la gente la ha puesto en su playlist porque, no sé, a lo mejor salió de evolución musical. Está cool eso. Sí, eso está súper cool. Y si lo han hecho, escríbanlo en los comentarios del video abajo. Dale, sigue tú. Otra de las canciones, Obsesión de Aventura. La tengo aquí. La tienes ahí, te la rompe. Pero, estuvo pegada. Y esa canción, recuerdo haberla escuchado por primera vez, no recuerdo. Fue un meme. Fue un meme, no sé por qué. Pero si es que la voz de la muchacha, a mí me encanta porque ella le dice que lo que él tiene con ella... Esa canción está súper dura. Sí, yo recuerdo haberla escuchado esa canción cuando más pegue... Cuando era más pequeño, mucho más pequeño, voy a decirlo así para que... No soy tan viejo. Así que, la escuché un meme. Básicamente, la vez escuché un meme que le cambiaron la letra y, no sé, como que me dio con la curiosidad de que, no sé, explorar de dónde salió y la quemé. Esa canción está súper dura. Yo creo que todo el mundo ha quemado esa canción y el disco en el que está esa canción. Para mí, otra que no puede faltar en mi playlist es El beso que no le di de Romeo Santos, Fit Kiko Rodríguez. Para mí, esa canción está súper dura. Ahorita estaba escuchándola. Está como que, de verdad, está súper gufiada. ¿No sabes cuál es? Sí, es... Sí, pero tu cara dice que no sabes cuál es. Sí, sí sé cuál es. Es que te estaba buscando, ya que mencionaste lo de obsesión. Estaba buscando más información de la canción. Ya que es que me recuerda... Dicen esa canción y lo que me acuerdo es el meme. Disculpa. Básicamente tengo otra, Eres Mía, de Romeo Santos. Es otra de las canciones. No la tengo aquí, pero sí. Esa canción está súper dura también. Que está en el top. Y yo, para seguir con Utopía, porque vuelvo y digo, ese disco está fuera de liga. Y Leso, de Romeo Santos, Fiste Duero Reyes, que esa canción también está súper dura. Ajá, continúa. Mucho, muchos... Y cortavenas. Eso es como que... Cortavenas. Sí, porque esas canciones son... A mí me gustan las bachatas por eso. Y por eso yo digo que mi mood para escuchar bachatas es como en baja. Porque todas esas canciones son así. Las que a mí me gustan por lo menos. Son como cortavenas. Besos que no le di que más cortavenas puede ser. Porque para dar como que un pequeño sinopsis de la letra, en esa canción ellos lo que dicen es que se arrepienten de no haberle dicho a ella las cosas a tiempo. Porque ella se está casando con su novio, con su esposo. Y ellos pues dicen que se arrepienten de no haberle dado ese último beso y de no haberle dicho las cosas claras de frente. Eso es lo que dice... Bien profunda esa canción. Full. Y eso también va más o menos en ese mood, pero va más de despecho. Porque es como que ya no te necesito a ti. Estoy feliz con tu hermana, tu mãe o whatever. Porque mencionan, las mencionan. Como que ya no necesito de tu cariño. Ya lo que tú me dabas lo tengo en otra. Pero de una manera más despechada. Ajá, continúa. Básica. Wow, qué prof... Maribel se fue bien profunda con la verdad de esa canción. Maribel Coedo. Pues mira, otra de las canciones así que se puede destacar, ya que mencionaste varios fichos. Una de Romeo Santo y Aventura, Inmortal. Sí, vas a seguir quitándome canciones. Ah, pues ya está, viste. Es que si son buenas, van a estar ahí. Son canciones buenas. Sí, que Inmortal está duro, duro. Pues, para que no me la quite, volví de Aventura y Bad Bunny. Ok. Que tiene un poquito más de reggaetón. Más moderna. Exacto. Pero esa canción está dura. Está buena. Como que el regreso de Aventura y un fichurian así con Bad Bunny como que duro. Otra sí que tengo en la lista, que fue, por cierto, la canción así que me pegó a escuchar a este cantante, Darte un beso, de Prince Royce. Fue una canción que estuvo súper pegada. Así que creo que la mayoría, nada más que me escuché, se imaginan cuál es. Para que no me la quite, porque yo sé que si estás diciendo mucho de Aventura me la va a quitar. Dile a la muerte Aventura. Esa canción está súper dura. No la tengo, pero sí. Dile al amor. Ya. Pero esa canción está súper dura. Ajá. Otra sí que podía destacarle sobre Dosis de Romeo Santo. Uh, duro. No la tengo aquí, pero está dura. Esa canción está súper, súper dura. Este, otra, Carmín, de Romeo Santo y Juan Luis Guerra. Esa canción está fuera de liga. Carmín. Sí. Esa sí que no. Te la puse ahorita, güey. Ay, 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 ay. Que sí, que hiciste lo mismo. Diste, yo no sé cuál es. No sé cuál es. Esa canción está súper dura. Ajá. Continúa. Eh, Hilito, de Romeo Santo. Sí. No la tengo aquí, pero sí es de mi favorita. Y otra también de... Y Burbujas de Amor, de Juan Luis Guerra. Ya. Burbujas de Amor. Ajá. Ah, por así. No me acuerdo más de la letra, pero sí. Este. ¿Cuál otra tienes ahí en tu lista? No tengo más así en la lista, así que yo diga... No. No. Pues yo todavía tengo. Me quedan, mira. Payaso, de Romeo Santo y Fran Reyes. Y tengo por ahí Bachata en Fugo, acá, que la mencioné ahorita. Pero está en mi top. Y puedo seguir hablando de nociones porque... Pero eso básicamente, verá, yo te lo puedo resolver. A ver, porque... Ajá. Yo... Tengo en mi playlist... Sí, él... Ah, eso es otra cosa. Él tiene un... Él tiene un playlist de cada género. Claro. Y aquí te puedo mencionar, mira, sencillo. Canalla de Romeo Santo. ¿Dónde están esos amigos del chaval? Estoy perdido del chaval. Medicina de Amor de Raulín Rodríguez. Figue, vete y aléjate de mí de Antonio Santos. Imitadora de Romeo Santos. De... Dijan... Vete y aléjate de mí de Romeo Santos. Antonio Santos. Eh, Antonio Santos. No, puedo con él. Ya cambiando cantante. No, no, no. Imitadora de Romeo Santos. Que vuelva Raulín. Pégate... Pégame tu vicio de Antonio Santos. Ok. Pues ya entendimos que eres súper corta vena en cuestión de bachata. Que las bachatas... Leor que yo. Bachatas viejitas son las que son... Mil veces... Moriré bebiendo de todo oro, Reyes. No puede faltar en esa lista. Por eso digo, este... Aquí el amigo... Mood on the special. Ese es un... Donde quiera que voy, Leonardo Pañagua. Ay... Mira, me va a caer el hate. Yo sé que muchos no han escuchado esas canciones. Sí, pero... Escuchen... Quieren escuchar Buena Bachata, Cortavena. Pónganse a lavarle un carro, la ven screen en su casa. O sea... Es más, si me ven por ahí... Mira Javier, pásame esa playlist. Yo se la paso con gusto. Sí, pero yo, Leonardo Pañagua... Mi papá... Mi papá me obligó a escucharlo y a mí no me encanta. Es que él es muy melancólico. Y su melancolía no me gusta. Me da como... Como tristeza su melancolía. No sé... Eh... Como que me gustan todos los... Eh... Todos los cantantes que menciona usted. Pero él como que tengo mi... Mi reserva. Otro de los cantantes viejos marinos castellanos. Es... Búsquenlo. Buena Bachata. Vamos a búscalo. Buena Bachata. Javier, lamento decirte que ya estamos llegando al fin del programa. ¿Qué va a ser? Pero ¿por qué tan rápido? Ya, llevamos casi media hora. Pues mira, para concluir, como todos los... Los episodios de evolución musical. Este género, básicamente, como vieron, es súper grande. Grandes cantantes. Pero también tiene sus subgéneros. Y la bachata cuenta con la bachata tradicional o dominicana. La bachata moderna. La sensual. La fusión. Urbana. Eh... Bachatango. Y la guajira. Básicamente. Esos son los subgéneros más reconocidos. Que básicamente podemos escuchar por ahí. De la bachata. Vamos a ver si el semestre que viene con el favor de Dios, tenemos la oportunidad de resolver lo de las licencias. Y entonces podemos hacer unos nuevos programas de estos mismos géneros. Y ya sea una hora. Entonces lo que hacemos es que escuchamos música y hablamos un ratito. Claro. Las dos cositas. Así que... Hacemos tipo tertulia. Claro. Y escuchamos música. Sí. Estaría súper cool. Pero básicamente pues, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por un episodio más. Tengo que confesar, se me pasaron a media hora volando. Sí. No, tú de... No, que de qué vamos a hablar. Porque tengo que tirarlo al medio. Porque él siempre me tira al medio a mí. Diciendo que yo estoy tal. Pero en verdad, todos los géneros tienen mucho que hablar. Y son bien interesantes. Así que, nada. Gracias a todos por escucharlo. Gracias. Manténgase conectados a las redes sociales de... UpraWeb Radio. De UpraWeb Radio. Para que estén al pendiente. Y puedan escuchar buen contenido. Como este. Evolución Musical. Nos vemos.